Música Tranquilidad, comodidad y naturaleza son uno de los beneficios de vivir en la sabana de Bogotá. En este sector se desarrolla el proyecto Oico Sabana. Para conocer más sobre él y sus ventajas nos encontramos con Claudia Díaz, gerente comercial. Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es y qué ofrece Oico Sabana y cuáles son sus características. Oico Sabana es un proyecto concebido por la constructora para buscar y ofrecer a los clientes eso que todos soñamos de vivir en la ciudad, vivir en Bogotá, pero estar en la zona campestre. Cinco tipos de casa, casas de uno y de dos pisos. Son casas, las pequeñas, que son desde 106 metros, estamos hablando de casas de 560 millones de pesos, hasta casas de 200 metros, que estamos hablando de casas de mil millones de pesos. Ya depende y obviamente los barrios están distribuidos de acuerdo a los diseños de las casas. Todas las casas manejan las mismas fachadas, entonces se permite como una visual del condominio muy uniforme y muy bonita, muy plana, muy paisajística, muy acorde a lo que se está buscando, que es el bienestar. Es un proyecto ubicado en Cajicá, queda sobre la variante de Zipaquira Cajicá y también tendrá salida sobre la autopista norte, que es lo más importante a nivel de movilidad. Es un gran condominio que se llama Oico Sabana con cinco barrios y uno de comercio. El de comercio estará ubicado en un futuro sobre la autopista norte. Y la parte residencial son casas, en este momento estamos ofreciendo el primer conjunto, que se llama Palos Verdes. Palos Verdes tiene cuatro etapas, las primeras dos etapas ya están vendidas y en construcción, se entregan en el primer trimestre del año 2018. Y las segundas dos etapas ya estamos llegando a punto de equilibrio, esperamos iniciar construcción en diciembre, enero, diciembre de este año y enero del próximo año. Es un proyecto que cada uno de los conjuntos cuenta con su clubhouse, con sus salones comunales, con su gimnasio y con las zonas básicas. Todo está contemplado con lagunas paisajísticas, pero adicionalmente el complejo total tendrá al final del proyecto, con los cinco conjuntos, tendrá adicionalmente otro clubhouse, en donde ese clubhouse contará con canchas de práctica para tenis, para golf, para fútbol y tendrá piscina. El tema de Jarillón es muy bien estructurado, gracias a toda la experiencia que tuvieron otros constructores y otros condominios del sector con el río Bogotá. Hoy en día ya los constructores nos exigen unas zonas de sesión muy importantes para que no tengan problemas en casos de crecimiento de los ríos, entonces no tenemos ninguna contingencia. Todas las ciudades importantes del mundo y dentro de esas podemos catalogar ya a Bogotá como una ciudad, como una cosmopolita ya dentro del mundo. Bogotá tiene dentro de su natural crecimiento la necesidad de generar y empezar a generar suburbios. Gente y familias que ya no quieren vivir dentro de la ciudad, en la metrópoli de la ciudad, pero quieren estar cerca. Tocancipá, Funza, Mosquera, Cota, toda esta zona tiene mucho desarrollo además porque las vías y las conexiones alrededor de la ciudad han sido buenas, o sea las autopistas se están desarrollando con una planeación urbana clara y estratégica con base en la demanda de la población.